A continuación vamos a hablar de las palabras de Laporta sobre el posible fichaje de Erling Haaland. Veremos qué es lo que ha dicho Ferran Torres sobre Xavi tras el partido contra el Elche del posible fichaje de José Luis Gallá, del futuro de Paul Pogba que había sonado para llegar al FC Barcelona y de la posible renovación de Dembélé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a hablar de la primera noticia y vamos a ver cómo Laporta se ha pronunciado sobre una posible negociación entre Barcelona y Erling Haaland. Frenazo a la euforia desenfrenada en el FC Barcelona con Erling Haaland. El club azulgrana no está negociando absolutamente nada con el jugador ni su entorno, tal y como ha desvelado el presidente Joan Laporta. Su respuesta llega después de un sinfín de rumores sobre un presunto acercamiento entre los culés y el noruego de 21 años. El culebrón por Haaland apenas comienza y habrán bastantes rumores de aquí hasta que el futuro del jugador noruego se resuelva. Desde el Barcelona están muy atentos a su situación y confían en entrar en la puja por su traspaso, pero es muy pronto para hablar sobre sus reuniones, negociaciones o acercamientos, sobre todo porque el futbolista tiene contrato vigente con el Borussia Dortmund y es algo que debe ser respetado. Laporta ha desmentido cualquier tipo de acercamiento. Desmiento que haya habido ningún tipo de negociación por Haaland, ni reunión ni conversación, nada y sobre la posible reunión entre Xavi Haaland y Múnich, eso no es de mi incumbencia, pero pueden dos deportistas hablar de fútbol, supongo. El máximo mandatario azulgrana ha destacado que para el fichaje hay ciertos pasos por cumplir y que el primero de ellos es conseguir un acercamiento con el club al que pertenece su ficha, el Dortmund. Haaland explicó que, en caso de contacto, lo primero que haríamos es dirigirnos al Borussia Dortmund, que es su equipo, destacó ante las cámaras de cuatro. En el Barça saben que la operación Haaland es como poco complicada. Se trata de un fichaje millonario y hay demasiada competencia. De momento se presume que el conjunto azulgrana hará todo lo posible para conseguir el ariete del Borussia Dortmund, pero las declaraciones de Laporta dejan la sensación de que se ha enfriado cualquier posibilidad de ver al jugador de Blaugrana. Vamos a hablar ahora de Paul Pogba, que tenía la opción de ir al Barcelona, pero se ha desvelado ya el destino de cara a la próxima temporada. En el verano de 2017, Paul Pogba regresó al club donde completó su formación profesional. El Manchester United pagó un total de 105 millones de euros por su traspaso desde la Juventus de Turín, que finalmente terminaron siendo 127 kilos incluyendo las variables. La Vecchia Signora se hizo con 78 millones y los 49 restantes fueron a parar a la cuenta de Mino Rayola, agente del francés. Cinco años más tarde, el centrocampista podría regresar a Cote Cero después de finalizar su contrato con los Red Devils. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Sport el sábado, Pogba ha decidido no renovar con el United y Rayola trabaja en las negociaciones con la directiva bianconera para que el jugador de 28 años cumplirá 29 el próximo 15 de marzo, regrese a la Juve en verano. En Manchester están al tanto de los planes del Galo, quien ha evitado sentarse a negociar con la directiva en las últimas semanas. Desde el 1 de enero de 2022, Paul es libre de negociar con quien quiera, ya que su contrato termina el próximo 30 de junio. Hace un par de semanas, Daily Mail adelantaba que el jugador ya habría decidido volver a Italia a pesar del interés del Paris Saint-Germain. De concretarse su regreso a la Juventus, el centrocampista deberá bajarse su sueldo, ya que en Turín no pueden pagarle los casi 18 millones de euros que actualmente le endosa el United. Por el contrario, los medios italianos afirman que la oferta de la Juve rondaría los 8 kilos anuales, que podrían ser 10 incluyendo variables. Matis Delit es en estos momentos el mejor pagado de los bianconeros, facturando 8 millones netos al año. Massimiliano Allegri juega un papel trascendental en las negociaciones. El técnico italiano dirigió a Pogba entre 2014 y 2017, cuando el francés mostró su mejor versión. Sin embargo, el míster prefiere no hablar sobre fichajes en este momento. En la 2021-2022, Pogba ha disputado un total de 20 partidos en el United, con un gol y 8 asistencias en la Premier League. Los problemas físicos le impidieron jugar durante dos meses, desde mediados de noviembre hasta mediados de enero, con excepción de su primera temporada, la 2016-17. El paso de Poole por Old Trafford no llenó las expectativas del club y de la afición. Otro club en carrera por el centrocampista es el Paris Saint-Germain. La posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo parisino le abriría las puertas a Pogba, una debilidad del entrenador. Sissou quería a Paul en el Madrid, pero por cuestiones económicas nunca fue posible lograr su traspaso. Al terminar contrato con el United, el Paris Saint-Germain repetiría la estrategia de verano 2021, fichar cracks a coste cero. Además, en París sí le ofrecerían un salario similar al que actualmente percibe en Inglaterra. Pero todo indica que la decisión del jugador sopesará lo deportivo. Lo que sí parece un hecho es que el futuro del del Agne-sur-Marne está cada vez más lejos de la Premier. Vamos a hablar ahora de Dembélé. Y es que el francés ahora piensa en renovar por el Barcelona. Osman Dembélé es de todo menos previsible. Si la vida tiene ciertos guiones que la gente suele respetar, el francés los desconoce. Con la renovación ha dado tumbos del sí al no y viceversa. Y este domingo se conoció uno nuevo. Según una información que reveló tiempo de juego, el futbolista azulgrana no le cierra ahora las puertas a seguir en el Barcelona más allá del próximo 30 de junio. Esa es la fecha de caducidad de momento de la etapa de Dembélé en el Camp Nou. El club intentó por todos los medios que alargase su contrato el pasado año y le dio un ultimátum en el mercado invernal ante el que no respondió. Esa situación le hacía estar más fuera que dentro de la entidad. De hecho, incluso se habló de que podría quedarse en la grada, aunque finalmente viene participando con el equipo. Sin embargo, parece que ahora crecen las opciones de que siga en la ciudad condal. La cita de la fuente señala a Xavi Hernández como el gran culpable. Dembélé desde su llegada estaría más feliz en un Barça que ha vuelto a parecerse a lo que quería. Eso sí, de momento no se han dado más negociaciones. Su representante no ha vuelto a entablar conversaciones con el Barcelona después de que éstas se rompieran el pasado mercado invernal. Pero la realidad es que, a día de hoy, su estancia en Can Barça es satisfactoria y no descarta seguir. Vamos a hablar ahora de Ferran Torres. Y es que ha hablado el Internacional Español sobre su entrenador, sobre Xavi Hernández. El Barcelona ha puesto la velocidad de crucero para asegurarse un puesto champion de cara a la próxima temporada. Una progresión que ha llegado de la mano de Xavi Hernández. Este domingo, el conjunto azulgrana venció por 1-2 al Elche. El primer gol del Barcelona lo marcó Ferran Torres, el primero de la camiseta del club culé en primera división. Estoy muy contento por haber logrado el gol y por ayudar al equipo a conseguir la victoria. Ahora ya hay que pensar en el partido del jueves, indicó a los medios del Barcelona. Además, Ferran Torres habló sobre el cambio que ha tenido el Barcelona desde la llegada de Xavi al banquillo azulgrana. Con Xavi hemos dado un gran cambio. Estamos jugando el estilo que queremos, que el míster nos ha inculcado. Estamos teniendo los resultados que queríamos. Estoy muy contento de formar parte de este gran equipo, de poder ayudar al equipo y luchar por todo. Estoy muy contento con esta dinámica. Sentenció. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de José Luis Gallá por el Barcelona. José Luis Gallá, de 26 años, estandarte del proyecto de uno en Valencia que disputará la gran final de la Copa del Rey. Sigue en el punto de mira del FC Barcelona. Es un secreto a voces que el Internacional con España potenciaría con creces el lateral zurdo de los culés, siendo el favorito para su cúpula directiva. Su vinculación con el conjunto Che se estira hasta el 30 de junio de 2023. Preciso instante en el que disfrutaría de la carta de libertad para abandonar Mestalla a coste cero. De hecho, da la sensación que ese va a ser el plan diseñado por lo de Xavi Hernández para llevarse el gato al agua por Gallá. Al menos esa es la información develada por Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo, programa de la cadena CER. En el Barça gusta mucho Gallá para el lateral izquierdo, pero tiene contrato hasta 2023. Lo ven complicado porque la gran inversión la quieren hacer con Haaland. Además, el Barça quiere un portero que haga competencia a Ter Stegen porque está provocando algunas dudas por su rodilla, ha aseverado la citada fuente. Por tanto, el esfuerzo económico del FC Barcelona estará destinado para Erling Haaland, de 21 años, joven estrella del Borussia Dortmund. Aún así, es conveniente precisar la tremenda competencia que deberá afrontar con Manchester City y Real Madrid por el killer noruego. Por su parte, José Luis Gallá tendrá que esperar. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!